Ha sido la cuarta ocasión en que Antonio Ortiz acude ante el juez. Apenas cinco minutos suficientes para conocer que se le imputan delitos que podrían suponer casi 100 años de condena. El juez ha comunicado a Antonio Ortiz este auto por el que le procesa por cuatro agresiones sexuales a niñas. El presunto pederasta ha mantenido la misma actitud de siempre, el silencio. Como siempre, como siempre. O sea, la actitud que tiene él frente a todos estos hechos que parece que no van con él, ¿no? Además de cuatro agresiones sexuales a niñas de entre 5 y 9 años, el juez le imputa también sus raptos y las lesiones causadas. A las niñas las drogó para anular su voluntad y sus recuerdos. Un informe forense revela la intoxicación por barbitúricos sufrida por algunas víctimas. Para las acusaciones puso en peligro la vida de niñas tan pequeñas. Falta la declaración de que existen dos tentativas de homicidio. Otros tres casos por los que era investigado han quedado de momento archivados, aunque los abogados recurrirán a esa decisión del juez. Como siempre. Nunca. Oración del juez. Son Baptist. Sindag. DulGAN LEGADO. ¿ificación? Gracias.